¿Qué es el futuro alcalde Luis Irigoyín? Estamos viendo cómo sería la situación, hay que esperar la evolución de las próximas horas. Sabemos que tiene unos días de internación, su estado de salud es bueno, pero lógicamente que todavía hay que esperar la evolución de las horas. Así que bueno, estamos ahora ahí en lo local con incertidumbre lógica y natural de esperar primero que nada la recuperación de Luis, que nos parece que es lo primero y lo primero la salud. Y bueno, fue un poco lo que conversamos hoy con su familia en la mañana. Bueno, él nos manifestaba, su señora, la preocupación que tenía por todo lo que se venía. Y lo que le tratamos de manifestar, por supuesto, fue la tranquilidad y la calma. De que todo es solucionable, de que en definitiva lo principal es la recuperación de él. Así que bueno, a esperar primero una pronta recuperación. Nosotros teníamos pactado para el día de hoy una reunión de definiciones. Bueno, ahora vamos a esperar lógicamente a la recuperación de él, ya que esté plenamente recuperado. Hoy hacían un hisopado además, porque lógicamente para seguir los protocolos. Así que eso también dilata un poquito el procedimiento que creo que lo van a hacer en unas 48 horas. Bueno, a nivel de departamento se estará asumiendo el día jueves, el viernes está previsto las asunciones de las alcaldías, ¿no? A nivel de todo el departamento, que son tres, ¿no? Sí, exactamente, el día viernes. Teníamos previsto ahí el día viernes a la hora 19. Bueno, vamos a esperar la evolución de las horas. En el último caso asumirá su suplente, que creo que es López de Aro, si es en unos cuantos días, y creo que si es en pocos días, sería bálsamo, creo que es el suplente directo. Bueno, son cosas que jurídicamente habrá que evaluarlo y evaluar a lo mejor, si no, ver cuál es su tiempo de recuperación y ver si prontamente podemos contar si lo quiere con Luis y no dilatar para el lunes y hacer la asunción el lunes, si el de lunes puede estar. Depende de las horas, de la recuperación, yo no creo que sea conveniente hacerlo en el inmediato, pero bueno. Son todas cosas que, bueno, son muy recientes, vamos a esperar y como tú decís, la responsabilidad, las presiones, los cambios, las cosas, la cantidad de problemas, Luis es un muchacho muy responsable, creo que es muy consciente de la responsabilidad que asume, y bueno, todo eso, como tú decías, jornadas largas de trabajo, y que venimos de una elección que fue bastante extensa, que fue compleja, dada la pandemia, iba a ser el mayo, se trasladó todo a septiembre, y bueno, esos meses también son de carga emocional, y de, por supuesto, de muchas cosas que implican que el organismo, de alguna manera, va... Comienza, claro. Toda esa carga de estrés, y de trabajo, y de esfuerzo, y de dedicación, y bueno, pero así son las cosas, y ahora hay que esperar y confiar en Dios de que, bueno, que tenga una pronta recuperación.